Se está generando muchísima expectación con lo que va a ocurrir dentro de unas horas y es que por fin parece que se van a aprobar los AMMs, Automated Market Makers en el Ecosistema de XRPL y muchísimas personas se preguntan si esto va a impactar el precio y sobre todo, ¿cómo va a impactar el precio? ¿Va a subir o va a bajar? Este vídeo, como siempre digo, no es un consejo financiero, simplemente es mi opinión. No te creas nada de lo que digo, contrasta la información y llega a tus propias conclusiones. Dicho esto, vamos a analizar qué puede ocurrir con el precio de XRP una vez se apruebe dentro de unas horas los AMMs. Contestar a la pregunta de qué va a ocurrir con el precio de XRP una vez se aprueben las AMMs no es una tarea fácil. Así que en vez de intentar adivinar qué va a ocurrir, lo mejor es intentar buscar precedentes y quizá no con XRP porque no existen precedentes, sino con su hermana, XLM. En vez de intentar adivinar qué va a ocurrir, lo mejor es analizar la historia y ver si se repiten patrones, pero esta vez con un ecosistema nuevo. En el caso de XLM, el precio en vez de subir, bajó, sufrió una corrección. Y quizá veamos algo muy parecido con XRP. Independientemente de qué va a ocurrir con el precio de XRP, cuando he visto que estamos muy cerca de que se aprueben las AMMs, he podido evitar pensar en el proyecto Mariana del Banco Internacional de Pagos. Es un muy buen momento para recordar que Ripple forma parte del grupo de trabajo del Banco Internacional de Pagos para mejorar los pagos transfronterizos. Pero volviendo al proyecto Mariana, este proyecto fue realizado de forma conjunta por distintas instituciones, entre ellas los Centros de Innovación del Banco Internacional de Pagos de Singapur, de la Unión Europea y de Suiza. Además, también participaron el Banco Central de Francia, el de Suiza y la Autoridad Monetaria de Singapur. El proyecto Mariana tenía como objetivo testear las AMMs y las CEDCs, efectivamente, mayoristas. CEDCs utilizadas para pagos entre bancos. Pagos de alto valor. Algo en lo que se ha especializado expresamente, Ripple, dentro de unas horas, si no ocurre nada raro, estará disponible para el sistema financiero tradicional. Y es que el timing no puede ser más oportuno, porque justo a unas horas, resulta que el Banco Central de Japón ha decidido subir los tipos de interés. Y esto va a tener consecuencias para la economía mundial. Sobre todo, probablemente para el mercado de bonos de los Estados Unidos. Históricamente, uno de los indicadores de que vienen problemas económicos es la subida de tipos de Japón. Y aquí te muestro la siguiente gráfica, donde puedes ver como siempre que Japón ha subido los tipos, después venía una época de dureza económica. Estamos a horas, literalmente, de que se aprueben las AMMs para el ecosistema de XRPL. De forma simultánea, está surgiendo el rumor de que quizá Ripple llegue a un acuerdo próximamente con la SEC. La misma SEC que hace unas horas ha decidido atacar a Ethereum justo cuando XRP está saliendo de las turbulencias jurídicas y por fin tiene claridad regulatoria después de dos años y más de 200 millones de euros gastados en costes judiciales. Este proceso que ya ha terminado Ripple lo va a comenzar Ethereum y quizá hayan hecho esto por diseño. Los signos de una crisis de liquidez no paran de aumentar con el paso de las semanas, como por ejemplo las recientes notificaciones que ha hecho públicas la DTCC pidiéndole a Citi y a Deutsche Bank que realicen los pagos oportunos a los plazos establecidos. Todo ello mientras todo el foco de la población está puesto en Bitcoin porque acaba de romper hace unos días sus máximos históricos de nuevo. Pero resulta que Grayscale, que ha estado expuesto a Bitcoin desde antes de la aprobación del ETF, se ha deshecho de más del 45% de su porfolio. Pero antes tenían 600.000 Bitcoins y ahora unos meses después apenas tienen 355.000 Bitcoins que son un 45% menos de lo que tenían antes. Desde luego resulta bastante sospechoso porque o una de dos se esperan fuertes correcciones y están liquidando para comprar más barato o porque realmente ya creen que las ganancias han ocurrido. Y que es hora de empezar a desinvertir en este activo porque quizá hemos llegado a su pico. Realmente nadie sabe qué va a ocurrir con Bitcoin y no le deseo ningún mal. No quiero que los inversores, los que tienen exposición a Bitcoin, sufran pérdidas. Pero hay que entender que, a diferencia de antes, si ahora entra una crisis de liquidez, las instituciones que antes no tenían exposición a Bitcoin, ahora sí lo tienen. Una fuerte corrección en el precio de Bitcoin puede ser la justificación perfecta para que los gobiernos, los reguladores, entren a regular de una forma muy muy dura todo este ecosistema. Repito, no hay que olvidarse de que al Estado realmente lo que le interesa es implementar las CBDCs y que necesitan generar el mayor pánico posible en la población. Que los ciudadanos vean este ecosistema como algo arriesgado, como algo volátil y lleno de estafadores. Quizá FTX fue la prueba piloto de lo que tienen pensado hacer con Bitcoin y con Tether. Por lo que esta vez el problema sería muchísimo más grande y de hecho la idea es que acabe afectando al sistema financiero tradicional. Creas un problema y presentas la solución. Los reguladores son muy conscientes, repito, de los problemas del sistema financiero, de cuáles son sus flaquezas y se están preparando para esta transición. Van a generar un problema y van a presentar la solución de forma simultánea. Las CBDCs. Y para terminar, quiero compartir contigo la siguiente reflexión. Los bancos centrales de todos los países están comprando oro. Y están comprando oro porque saben que en un futuro se va a reestructurar la deuda utilizando este instrumento. Se va a fijar el precio del oro a cierta cantidad y la gran pregunta es a qué cifra exactamente. Existen distintos métodos de valoración y no sabemos realmente con exactitud qué precio van a poner. Se especula que puede ser en torno a los 10.000 dólares la onza, 40.000 o incluso 50.000. Pero recientemente he escuchado una de las valoraciones más extremas que fijaría el precio de la onza de oro en 880.000 dólares la onza. Esto convertiría el mercado del oro en uno de los mercados más grandes del mundo. 5.7 cuatrillones de dólares, 15 ceros. Para que nos hagamos una idea de los volúmenes que representan esto realmente en la economía de hoy en día, solamente la DTCC, que es la empresa que más volumen mueve del mundo, 2.4 cuatrillones de dólares anuales. Sería un mercado que es dos veces el mercado actual. Me refiero al mercado de los derivados. Y con esto no estoy diciendo que la onza de oro se vaya a ir a 880.000 dólares. Solamente es un ejercicio de reflexión sobre cómo realmente no es posible calcular cuánto va al altar en los activos digitales que van a tokenizar el mercado financiero tradicional, el mercado del oro, los bienes raíces, porque nos faltan muchas piezas del puzle. Estamos pensando en los términos actuales, la tokenización en base al valor actual, pero no sabemos cómo de grande va a ser el mercado dentro de unos años, sobre todo cuando reinicien la economía y reestructuren las deudas que realmente no vamos a poder devolver. Pretendo transmitirte es que simplemente tengamos una mente abierta respecto a lo que pueden llegar a valer estos activos en un futuro, sobre todo porque no tenemos toda la información.